Las instalaciones de Naciones Unidas en República Dominicana amanecieron fuertemente militarizadas, a un nivel que raya en lo inusual. En teoría, Naciones Unidas teme a que la población de República Dominicana agreda sus instalaciones, pero tenemos que decir entonces que Naciones Unidas no se está confundiendo con el país vecino. Eso lo hacen de aquel lado, no de este. Aquí, mal que bien, tenemos una cultura cívica, civilizada, amén de que cuando en vez nos impactamos, cuando vemos que una persona le arrebata la vida a otra en una discusión por un parqueo, amén de que de vez en cuando nos indignamos, cuando vemos como un congénere dominicano malogra a otro por un ligero tope, como se dice con su vehículo. Y así sucesivamente, pero es casi imposible que de este lado usted vea a un dominicano prendiendo en fuego a una anciana, como ocurre a menudo de aquel lado bajo la acusación de que se trata de una bruja. Pero no se vaya más lejos, vamos a ver las estadísticas que dicen en torno a la desintegración de la vida de un vecino a manos de otro vecino. O sea, eso ocurre más que en cualquier otra parte del mundo. Y ese dato es interesante. Ese dato es devastador porque sirve para echar por el suelo aquello de que los vecinos son discriminados, que si en Canadá, que si en Estados Unidos, que si en República Dominicana, porque nadie más inconsecuente, nadie más insensible con el prójimo que un vecino. Sí, la gente que vive al otro lado de la frontera. Ahora, Naciones Unidas nos está confundiendo con Haití. Hoy amanecen militarizadas hasta la médula. ¿Pero por qué el temor? ¿Es que acaso esta gente no se ha dado cuenta de que República Dominicana, al sentir su existencia comprometida, porque la inmigración de aquel lado no tendrá otro resultado que no sea la aniquilación de este país? Bueno, pues reaccionó el fin de semana que pasó. Y las masas fueron a sus instalaciones. Pero ¿saben qué? El gobierno hace muy mal en prestarse para brindarle seguridad a esa gente en el país. Oiga bien lo que le estoy diciendo a usted. Esa gente, lo que tienen que sentir es miedo de nosotros. De la única manera que esos intentos de hacer que República Dominicana se comprometa y absorba a por lo menos 2 millones de vecinos, porque están hablando de 500 mil. Y eso el gobierno no se lo ha dicho a usted. Pero ellos quieren que República Dominicana coja 500 mil. Apelando a que 500 mil es un número razonable, pero lo indignante es que lo de los 500 mil no es más que una cortina de humo. Lo de los 500 mil es básicamente la puerta de entrada para que en este país terminen no menos de 2 millones de vecinos. Y eso es lo que se está barajando. Ahora, ¿el presidente debería jugársela? ¿En qué sentido? Bueno, Naciones Unidas, no sé, dos o tres. ¿Cómo es posible, señores, que hoy las instalaciones de Naciones Unidas tengan más aparataje de protección militar que la propia frontera de República Dominicana con el vecino? Eso solo se puede sintetizar en una sola palabra, en un solo concepto. Eso es inadmisible. Yo le compro y creo cuando el presidente dice que mientras él sea mandatario, acá no habrá un solo refugiado. Pero él tiene que saber, él tiene que ser consciente que la ONU tiene sus propios intereses y que República Dominicana no es más que un espacio-tiempo que se presta para esos intereses. Ahora, ¿cómo lavarse las manos como Poncio Pilato y procurar un resultado que sea positivo de cara a República Dominicana? Quítele la seguridad a la ONU. Deje eso y que ocurra lo que tiene que pasar. Porque de la única manera, de la única forma que República Dominicana hará respetar sus intereses, no será a base del diálogo, no será a base del consenso, será única y exclusivamente a base del miedo. Pero eso no lo digo yo. Eso lo dice uno de los seres humanos más ilustres que ha pasado por el firmamento. Eso lo dice uno de los hombres más brillantes, sobre todo cuando se trata de política. Thomas Jefferson, que en una ocasión dijo, allí donde los gobernantes temen a los gobernados, hay democracia. Allí donde los gobernados temen al gobernante, hay tiranía. En este caso, la figura del gobernante la asume la Organización de Naciones Unidas, que no es un lobo actuando de manera autónoma. No. Naciones Unidas está compuesta también por hombres. Y esos hombres, por más desafectos e incluso hasta sociópatas que puedan ser, ¿saben qué? En algún punto tienen que sentir miedo. Entonces, República Dominicana lo que tiene que hacer es llegar a ese punto en donde esos elementos que están ahí en ese edificio sientan miedo de nosotros. Oigan bien, sientan miedo de nosotros. Oh, bro. De hecho, eso es un insulto. O sea, militarizar la ONU es un insulto a nosotros mismos. Es permitir que se nos insulte. Son unos bárbaros. Son unos incivilizados. Pónganle guardias a eso. Puede pasar lo peor. No. Y yo digo al presidente que le quite esa seguridad. Que deje eso así a lo que coja mi bon y que ocurra a lo que tiene que pasar. A ver, si en República Dominicana digo yo no sé, de repente en nuestro país manda el Foro Económico Mundial de repente y el presidente no es Luis Abinader sino Klaus Schwab. Quizás no nos hemos enterado de eso. Pero bueno, entonces la ONU que es bueno que se sepa la callos del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. no es al revés. No es que el foro es un lacayo de la ONU. No, 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 no. La ONU es un lacayo del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Simple. quiten esos militares de ahí. Devuélvanle a esas instalaciones la configuración de seguridad que tenía previo a todo este reperpero y que ocurra lo que tiene que pasar. Ahora bien, de cara a la sostenibilidad y a la existencia en el tiempo de República Dominicana como tal, lo que a usted tiene que quedarle claro es que lo que tiene que operar es el miedo. ¿Y qué vamos a hacer para que esta gente en vez de respetarnos mejor miedo nos tengan? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se está jugando la supervivencia del concepto República Dominicana y todo lo que eso implica de cara a nuestro presente nuestro futuro y por qué no incluso el pasado. Porque ¿qué opera dentro de un individuo cuando tiene un pasado que él sabe que en su presente y su futuro no podrá recrear en lo más mínimo un escenario aunque evolucionado pero que tenga conexión directa con ese pasado. Entonces, el resultado de esa migración no es otro más que cambiar drásticamente todo eso. Por ello es que ante semejante amenaza conviene repito en vez de darnos a respetar hacernos temer. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741 741 741 841